La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Compartan sus ideas e intuiciones en pequeños grupos Las formandas también están invitadas a hacerlo Y luego envíen todo este resultado de su reflexión a las delegadas del capítulo Ellas portarán todo su mensaje a nosotras Así que ayúdanos a percibir esta realidad Y caminemos juntas y miremos hacia adelante